Y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez vamos a empezar una nueva serie de un nuevo juego, bueno, ni tan nuevo honestamente, porque el juego ya tiene tiempo que salió. Ahora estáis viendo los Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry Potter vivía en el número 4 de Private Drive, con sus horribles tíos y su odioso hijo, Dato. No se cargaron las alfas, ¿en serio? El típico buf de siempre. Pero así sirve el espejo, ¿no? Una noche apareció un elfo doméstico llamado Dobby. Dobby. No debe volver a Hogwarts, si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal. Dobby se ve súper feo. Dobby desapareció, y poco después, el mejor amigo de Harry, Ron Wesley, y sus hermanos, Freddy y George, llegaron en un fordanglia volador para rescatar a la madre de su prisión. Le llevaron volando a su casa, la madriguera, donde Harry pasó el resto del bebé. No me parece bien. No me parece bien. No me parece bien. Lo típico, ¿no? Lo normal, viajar con polvos flú. O sea, lo primero que hace Harry, no me olviden. Harry se encontró con la hermana de Ron, Ginny, y se fue con ella a Flouris y Blots, donde el famoso esquí normalo Milder 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 Milder, al menos en esta versión que yo tengo. No me parece bien. No me parece bien. No, seguro que no. Es él. Es Harry Potter. ¿Harry Potter? ¿Harry? ¿Cómo que? Hola. Soy yo. El punto perfecto para darles una importante noticia. Tengo el placer de anunciar que seré el profesor de defensa contra las partes oscuras de Hogwarts. Todo es como que... ¡Oh! Yo recordaba... Este estaba como que los tráficos estaban mucho mejor. Draco de Satanás. No puede ir a una librería sin salir en primera página. Dejadle en paz. Él no quería todo esto. ¡Potter, tienes novia! Desde aquí Tomalfoy, formando familias. ...durante un mes para pagarte los libros de Hogwarts. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a los pobres. O sea, de aquí te vas a ver en un canal así de YouTube, haciendo... ...parejas. Ok. Recuerdo cuando se tardaban en cargarlas... Ahí está, ya se ve bien. Harry, hemos perdido el tren. El expreso de Hogwarts salió hace cinco minutos. ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? Y no tiene la varita Harry. Bueno, ese es el padre que fue en el Fort Anglia a trabajar esta mañana. Está aparcado en el Sardin Cross. Esa, pero no tiene la varita. Es nuestra única oportunidad para llegar al colegio a tiempo. Me gustaría poder ver los modelos 3D y poder... ...poder... ...gru-gru-gru-gru-gru. ...y Harry despegaron a bordo del viejo Fort Anglia. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones. Ok. Por los pelos. Creo que ya casi hemos llegado. Oh oh, creo que se está parando. ¡Vamos coche! ¡Venga! 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 țiachote de esta con magia hay accidentes. Este estuvo peor, ¿no? Estético de este árbol se mueve... ¡POR AQUÍ! ¡APACÍ! ¡POR AQUÍ! ¡ARCloudA! me ha capturado no te preocupes voy a por ti aguanta osea me gusta de las que harry es el que tiene más detalle porque ven a ron y ahorita de seguro ahí tienen tres polígonos su modelo pero bueno este en si eso luego el tutorial son a decir las cosas que ya habíamos aprendido en el juego anterior por si es que no lo habéis jugado como yo lo hice por primera vez que fue el juego que jugué este en realidad de harry plum 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 agarramos esas geas aquí ya mejoraron lo de escalar igual que en el anterior tenemos un libro para guardar en el anterior nos dieron un tutorial con fred y george como saltar y en el momento en que tocaste un libro para guardar por última vez consideraban el desafío flipendo como hacer los hechizos en realidad cada desafío si te pones a pensarlo es un pequeño tutorial alojo mora las ranas de chocolate te reponen la resistencia además están deliciosas y no creo que se escuchara porque está hablando yo y luego hablo ron pero es cuando aquí cada vez que a diferencia del anterior que no te decía cuántos pasos llevabas y yo llevaba la cuenta aquí además de que suena para que sepas que ese es un pasadizo hay un o sea hay un sonido que te dice aquí es un pasadizo y de todas formas puedes corroborarlo en el principal y es muy conveniente que me diga que es lo que tengo que hacer no porque es el hechizo que ya conozco es el único hechizo que aprendimos que nos fue útil bueno alumnos también nos fue útil en realidad wingardión era para puzles pero aquí ya no aparece wingardión nerviosa me hubiera gustado que si hubieran implementado wingardión nerviosa incendio pues ya en este juego se vuelve inútil con lo que vamos a aprender pero ron tiene razón entonces vamos a continuar por aquí caminando para que nos pille es que también revela cosas mágicas ocultas ok entonces ya nos está dando aquí el tutorial alumnos podemos revelar cosas ocultas podemos quitar paredes que están porque siempre están esas cosas sobresalientes no y aquí el típico secreto de harry creo que no lo escucharon pero en esa esquina solo no está eso y ahora que nos el tutorial de los cromos en el anterior en el primero de harry los cromos ahora sí que salera para que consiguieras coleccionables extra y mirar los cromos de magos que has conseguido hasta el momento y no tenía nada en especial no aquí nos dice que cada 10 cromos de bronce nos van a dar este un más vida entonces vamos a continuar por aquí y hay una animación harry es optimista en menos vela lo bueno de lo peor que puede haber ocurrido que es que los expulsen y aquí los pasadichos los pasadichos están más o menos no aquí hay uno en realidad los descubres porque como puedes ir corriendo así así en un mundo llegar a pasar por aquí la encontrabas entonces ahora sí se hallo no ese aquí tenemos un cromo de magos de plata que no sabemos aunque nos van a hacer pero hay 40 el dormitorio de griffindor está justo allí a la derecha recuerdas claro que dos recuerdos roncito supiendo que por primera vez vamos a entrar a voluntad del dormitorio de que en el juego anterior no podíamos explorar y ahora sí pensé que tendrías la contraseña porque debería tener la contraseña bueno y por qué debería tenerla he estado contigo desde que llegamos entonces porque creíste que yo la iba a tener apuesta que sé que lo tiene aquí estás justo a tiempo justo a tiempo rarísimo sobre vosotros dos algo de que se han expulsado por un coche borrador el millón por favor estamos cansados podrías decirnos cuál es la contraseña sin más ahí rompí en este descarado de haciéndole no me importa tu vida a mí no me importa lo que me haya pasado a mí yo sólo quiero ir a dormir aquí estáis los dos brillante entrada a empezar el curso con una explosión dicho sea de paso mamá está furiosa si ya se enteró su mamá el sistema de intercambio de grajeas que hemos inventado ok esto va a ser como todos los sabores otros socios y yo hemos puesto oportunidades de intercambio por todo Hogwarts ok algunos de nosotros tendremos de vez en cuando un objeto para venderte si tiene suficiente me encanta como los pusieron como vendedores y terminaron haciendo esto no estoy seguro si cuando salió el juego ya estaba el cuarto libro están escondidas por todas partes es difícil no encontrarlas en muy poco tiempo tendrás bastantes para empezar yo tenemos como 20 harry estoy seguro que será un placer hacer negocios contigo oh yeah y sobre todo si le hacen otra broma a los slitherings super encantado sabes spoiler no ocurre esa broma de la sala común los compañeros de gryffindor recibieron a harry con vitores harry y ron se convirtieron en los héroes de gryffindor por el incidente con el saludo y todo por estrellarse con un árbol que se mueve su primer día y salir vivos yo de hecho pensaba que es de gargola tenía un pasadizo buenos días harry es hora de la clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor me encantan sus libros es un escritor genial defensa contra las artes oscuras es en la tercera y ron digo amiga date cuenta lo que está pasando hilderoy es un fraude ver si dime que te quedas quieto sí que vas a cargar mi insignia de prefecto y este es este y cómo se llama el señor kiddo de saint seiya un libro para guardar un slitherin educado que es esto el fin del mundo este era el loco o no wonderfree a ver ya tenemos contratos ok ya no dura mucho y harry no sabe cómo usar eso así que ya nos encuentran hola harry sir nicolas de vinci punto aquí sigo encontrando secretos aquí todavía seguimos en la cuenta en tutorial nos siguen diciendo ya nos dieron la utilidad de los cromos de magos de plátano para abrir esas puertas por cada diez cromos de magos de plata que consigas llegarán una llave con la que podrás abrir una de las cuatro se dan cuenta necesitamos los cuatro llaves o sea se hace 40 cromos el peito de lo que genera salía en el cut si no lo puedo creer no lo tenía planeado la verdad es que si abrimos esto y nos va a dar un cromo de la amiga que daba clases antes de que existiera hogwarts pero no recuerdo su nombre queen mae bruja legendaria que entrenaba jóvenes brujos en irlanda antes de que se dará el colegio hogwarts de magia y hechicería y en lumos espero no verte este año en la enfermería poder pues mira señora como aquí no pusieron lo de la playa loca pues pues no me va a ver a miren de la función bien tiónica los gemelos de slithering mocos y el otro dice en él yo me voy mejor me voy de aquí dejar de ahí vigilando y ron ahí viendo oigo un ruido y que me encuentro el señor harry potter y un antiguo jarrón varios décimo rato todos los alumnos de hogwarts odiaban a arcus filch el celador algunos pensaban que su gata la señora porque será de verdad se cayó sin más no sé si yo no hice nada deja que te arriesgare qué ha sido eso qué ha sido qué oído una voz oído una voz no te salvará ahora desaparece mientras limpio todo esto siento señor flitch no es mi culpa que seas un squid